qué tal cómo están amigos de dark company y bueno hoy nos tocó un tema pues saliéndonos un poco de la línea del pensamiento de lo que han sido los últimos vídeos ya sea hablar de divagaciones o de películas y hoy en el apartado de nutrición y de suplementación vamos a abordar el tema un poco de los pre-entrenos tengo una amiga por cierto en seattle que le encanta utilizar pre-entrenos para entrenar yo era adicto a los pre-entrenos para entrenar hay pues muchas gamas las fórmulas siempre son parecidas basadas en cafeína algún tipo de aminoácidos y bueno ve tiona cómo estás cabrón estoy bien jeff a ver si hoy ya el vídeo que hacemos ya estás seguro que se va a quedar almacenado en tu portátil esperemos que sí porque ya hicimos un vídeo de puta madre para un amigo y luego se perdió se perdió las lastimos y tristemente pero bueno hace parte de basura de ordenador y algo así tío oye este tío dice que estaba consumiendo quemadores efedrina o cómo estaba el asunto de esta pregunta pues dice estoy batallando con los pre-entrenos como que su cuerpo se acostumbra a los estimulantes y casi no le afectan vamos quiero descansar un tiempo para limpiarme pero no quiero bajar la intensidad de los entrenamientos y me pide una receta natural para seguir teniendo ese impulso de energía y eso y eso es imposible y eso receta natural sería pues si los suplementos yo creo que son naturales no los suplementos al final es lo que has dicho no cafeína con otras cosas el suplemento o sea receta natural sería tomar tu litro de café no pero de natural y aún así no te va a dar el punch, el shock, el golpe que te va a dar un pre-entreno que llevan diferentes sustancias no porque además a los pre-entrenos se les meten anfetaminas y historias no señaladas en el paquete entonces seguramente no le de lo mismo y yo creo que receta natural no hay mira yo la receta que la receta lo natural lo natural es entrenar ok pero comer una comida y con un bote de agua bueno eso yo creo que lo natural es ok pero mira pero mira 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 betty y yo bueno conozco bien el tema es un tema del cual yo no quería hablar sabes pero ahorita me motivé un poco porque me recordó un tanto a mí a mi caso y esta idea de cuando tú llevas un cierto tiempo de un cierto tiempo de entrenamiento y has consumido ejemplo durante seis meses pre-entrenos y has pasado de un pre-entreno a otro y a otro en el caso de que él haya consumido tres botes de tres diferentes pre-entrenos que ya es mucho y la gente lo llega a hacer yo lo hice o sea vas probando las marcas es que que sucede mira cuando tú utilizas un pre-entreno y vuelves a comprar el mismo pre-entreno ya no te hace igual porque tu cuerpo tus células ya digamos que reconocen la fórmula y obviamente te sigue funcionando pero no te da el mismo impacto que el inicio entonces la gente que es adicta a esto pues va probando diferentes pre-entrenos para cambiar un poco la manera en que tus células pueden digamos reconocer en cierta forma no conozco cómo es la química corporal la biología pero esta es la idea ¿no? es como cuando tomas un cierto tipo de licor y estás acostumbrado a tomar y si de pronto tomas uno diferente aunque tenga el mismo grado de alcohol te da un puto bombazo porque tu cuerpo lo asimila diferente es algo similar entonces es un poco como cuando cambias los ejercicios ah y al día siguiente amanezco exactamente exactamente entonces la gente se navega durante en el curso de esto probando diferentes tipos de pre-entreno porque cuando los los dejan cuando los sueltan pues es la puta muerte es como pasar de un 80 90 por ciento de intensidad a un 50 60 70 ahora aquí lo importante es obviamente hay tu química corporal se ve afectada por eso obviamente tus conexiones neurales los químicos que se segregan cuando consumes estas sustancias pues son diferentes los neuropéptidos no las drogas digamos que te dan también ese ese foco de concentración de nada más no hacen tu puto entrenamiento y más de uno se han llevado por ahí un susto chungo pues por haber utilizado algún pre-entreno que su cuerpo no lo pudo asimilar que era muy fuerte y no toleran la ansiedad y entonces se arañan las putas paredes se van al médico a que les pongan alguna mierda ¿no? pero aquí el punto es este mira ya que nuestro amigo está con la firme convicción aparentemente de que quiere dejar de tomar pre-entrenos pero quiere mantener la intensidad de esos pre-entrenos una pregunta y mira Betty porque es la importancia de las espérame déjame déjame cerrar esta idea la importancia de las preguntas que él que él se pregunte a sí mismo se haga este cuestionamiento ¿a poco necesito de un puto pre-entreno para entrenar como un puto guerrero? y en base a eso necesita él cabrearse escúchame cabrearse enojarse el enojo es una es una emoción positiva en los entrenamientos recordemos el caso de Dorian Yates necesita enojarse realmente porque no va a tener el estímulo a lo mejor de una droga como de los pre-entrenos lo que las pseudo efedrinas o pseudo anfetaminas pero si él realmente está enojado y cabrea y utiliza ese enojo es transmutación de energía en el entreno puede sacar un entreno cojonudo entonces es utilizar eso recuerda los entrenos de Branch Warren ¿cómo entrenaba? enojadísimo, cabreadísimo igual que el señor Dorian Yates a diferencia de Coleman que se le veía más alegre ¿no? pero esto es otro tipo de energía pero al final de cuentas lo que estoy diciendo aquí es cómo poder utilizar tus emociones y canalizarlas en el entrenamiento para hacerlo grato y grosso tío mira, tú cuando empiezas a entrenar entrenas como un loco ¿no? y sin necesidad de pre-entrenos ni de nada ¿no? y luego pues claro, si están los pre-entrenos y los pruebas y entrenas más duro ¿no? y crees que los necesitas y yo creo que es un poco también como los que usan ciclos y luego sin ciclos no quieren entrenar porque ven que no es lo mismo ¿no? no a tanto nivel pero los pre-entrenos te dan mucha energía ¿no? y luego no quieres renunciar ¿no? pero yo creo que al final es mucho en la cabeza y... y de pesos vas a mover los mismos pesos y de energía tu cuerpo ya por sí produce energía si no estás en un puto de cignita ahí haciendo una dieta ¿no? tú si comes proteína el músculo tiene que tener la suficiente habilidad ¿no? o sea capacidad de producir energía para levantar pesas y tener energía para llegar a cabo de entrenamiento sin necesidad de pre-entrenos ni todo eso ¿no? en realidad los pre-entrenos se han puesto un poco de moda pero la cuestión es que al principio era ECA ¿no? y ECA no era un pre-entrenos sino era un quemador que cruzaba hace un periodo determinado unas semanas y... para la gente que no... para la gente que no... lo necesitabas para ponerte en forma ¿no? de competir o lo que fuera pero fuera de eso no tenía sentido aunque seguro que mucha gente lo usaba todo el puto año ¿no? pero las herramientas se puede usarlas en el momento preciso ¿no? si hay que usarlas y no más de la cuenta porque si no te usan a ti las sustancias esa es una hermosa alegoría termina siendo utilizada por ellas y termina siendo... dime si y además como tú has dicho ¿no? que antes has ido probando ¿cómo se dice? de pre-entreno en pre-entreno ¿no? aparte de que es una pasta que te gastas y terminas... no has dicho eso sí, sí, claro que sí termina siendo esclavo de la industria de los suplementos y ya es como imposible a veces entrenar sin un pre-entreno porque vamos a ser honestos es este momento previo a ir a entrenar donde generas una gran resistencia trayendo a colación al señor Steven Presfield es esa resistencia ¿no? y los pre-entrenos ayudan a romper esa resistencia más fácil bueno, hemos perdido comunicación con Betty pero voy a mantener este video activo sabemos que esta mierda siempre sucede y quiero terminar este video acompañado de él esperemos que pueda volverse a conectar para la gente que no cree estos videos son completamente en vivo esperamos que pueda volver la conexión y bueno, una de las cosas que le recomiendo a este chico es que él se mentalice y que piense voy a estar todo en toda la puta vida utilizando pre-entrenos para poder entrenar y eso es triste debes de canalizar ese enojo esa furia en entrenamiento es energía que te permite moverte que te permite, digamos mover pesos y es una emoción y un nivel de conciencia muy proactivo para la misión o la encomienda que es aquí levantar hierro y pulir tu cuerpo así que bueno, ahí está espero que este video te haya servido lástima que ya no pude conectar con Betty una es una puta tristeza pero bueno gracias dar company y y y Gracias por ver el video.